El príncipe de las tinieblas El príncipe de las tinieblas es una película de 1987 y he visto que mucha gente la tiene colocada en el puesto número 1 como su película preferida de Carpenter en mi caso no es así pero aún así esta película tiene muchas cosas que me gustan El filme comienza con la muerte de un sacerdote que formaba parte de una secta secreta llamada la hermandad del sueño Esta persona deja atrás una llave la cual abre una puerta en una iglesia que conduce a una zona oculta que solía pertenecer a esta hermandad Allí se encuentra un cilindro con un contenido extraño un artefacto que se ha mantenido en secreto por muchísimos años Cuando un nuevo sacerdote y unos alumnos visitan ese lugar van a descubrir que este artefacto posee vida propia y que comenzará a poseerlos uno a uno Me gusta esta película pero no es de mis preferidas no me genera el mismo nivel de intriga que en la boca de la locura por ejemplo pero aún así su historia es tan particular que llama la atención del espectador La trama del príncipe de las tinieblas tiene algunas semejanzas con la cosa del mismo director Tienes a una entidad que toma control de tu cuerpo conserva tu apariencia física pero ya no eres tú básicamente Y si entras en contacto con alguien poseído pues te puedes contaminar fácilmente En la cosa bastaba con que te tocaran Aquí te tiran un vómito con un chorro a presión estilo El exorcista La película se toma su tiempo en empezar a ponerse espeluznante pero como las buenas películas de Carpenter por supuesto lo logra y crea una atmósfera tensa y macabra El momento más icónico por lejos es cuando los protagonistas ven a uno de los poseídos que solía ser conocido suyo afuera del edificio en medio de un fondo negro característico de Carpenter y este sujeto con una voz espeluznante dice la siguiente frase Y después de decir esto se desarma en un montón de bichos de la forma más grotesca posible Es awesome, las imágenes son estimulantes y la oscuridad está muy bien utilizada Y no es el único momento donde tenemos algo así Hay otras instancias donde Carpenter usa la oscuridad y un poco de luz a la perfección para revelar contornos Es un gran trabajo de imagen Y como siempre la música es una tonada sencilla y potente que le viene muy bien a la película Y los efectos prácticos pues marcan presencia Como en esa escena donde uno de nuestros personajes está encerrado en un baño y ve como una amiga suya que está recostada en la habitación de al lado empieza a deteriorarse físicamente poco a poco para transformarse en vaya uno a saber qué Los efectos de sonido también ayudan mucho en este momento Y también hay unos efectos relacionados a los espejos y aquello que puede haber del otro lado de un espejo Y nuevamente estas son ideas interesantes recreadas con muy buenos efectos Como último punto positivo quiero destacar a Donald Pleasence quien hace un gran trabajo como el sacerdote protagonista el padre Loomis Muy buen guiño ese porque Loomis era el mismo nombre de otro personaje también interpretado por Donald Pleasence en otra película de Carpenter Halloween Pero ahora si tengo que mencionar puntos negativos yo diría más que nada que hay momentos donde cuestiono un poco la toma de decisiones de algunos personajes Por ejemplo el tipo que mencioné que está encerrado en el baño Tras la pared de ese baño están los demás personajes Como él no puede salir deciden destruir la pared y los amigos comienzan a hacer esto pero el tipo encerrado no hace nada solo se dedica a ver qué están haciendo los poseídos en el otro cuarto a sobreactuar y a contar chistes después uno de los personajes dice que tardarán unas horas en hacer un agujero en la pared pero cuando el tipo ve el baño está por ser atacado entra en pánico ahí sí decide que es momento de hacer el agujero y rompe la pared como en dos minutos La ejecución de esa escena fue bastante rara y un tanto involuntariamente cómica El príncipe de las tinieblas es una gran película de John Carpenter para algunas personas es incluso la mejor película de ese director Yo no opino lo mismo pero respeto esa opinión sin lugar a dudas hay mucho que adorar en esta película Y eso es todo ¿Qué les parece El príncipe de las tinieblas? Háganmelo saber en los comentarios Como siempre muchas gracias a todos ustedes por ver mis videos y por apoyarme se los agradezco muchísimo Y ya para mañana veremos otro clásico de Carpenter esta vez uno bien extraño Es básicamente la versión adulta más oscura y de terror de Cars Hasta entonces soy Jackson y nos estamos viendo en el próximo video ¡Hasta luego!